Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Libro de Apocalipsis, capítulo 1 y verso 9, que el apóstol San Juan, ya finalizando el primer siglo de la era cristiana, estaba exilado en la isla llamada Patmos. Uno de los césares de Roma lo había enviado a ese lugar por causa de la palabra de Dios que predicaba y al testimonio de Jesucristo. Dice que mucha gente está en la cárcel por haber cometido miles fechorías, pero Juan estaba exilado ahí, como en una cárcel en esa isla, pero por predicar la palabra y testificar de Jesús, es motivo de honra y de gloria que nos puede meter a la cárcel por causa de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahí estaba Juan, ya un anciano, estaba exilado en esa isla solitaria. Ese César hubiera querido matarle porque odiaba el Evangelio de Jesucristo. Y agarró a Juan, pero dice la tradición, que quiso matarle en una forma especial, con una tortura, como un tormento para Juan, y de matarle por cualquier forma común. Dice que lo sumergió en aceite hirviendo. Y después que lo sumergió ahí, cuando lo sacaron, que el César esperaba ver un esqueleto salir para afuera, salió Juan más sonriente que nunca. Ni un cabello se le quemó. Mi alma te alaba, Jesús. Imagino los ojos del César, cómo se le pondrían cuando ve al apóstol salir vivito. Imagino a Juan sonreírse con el César y decirle, Dios le bendiga. Gracias por la experiencia de un baño turco tan saludable que me ha dado. Mi alma te alaba. Alábelo, Señor. Alábelo, que él vive. Bendito sea Dios. El César sintió miedo, nos atrevió a matarlo, entonces lo exiló a la isla de Padmos. Bendito el nombre de Jesucristo. La isla de Padmos era una isla rocosa, apenas 10 millas de larga, ubicada en el Mediterráneo, en la región de Turquía. Lugar apartado, solitario. Ahí estaba Juan en ese terrible lugar. Para esa época, ya todos los apóstoles habían partido para el cielo. Gloria a Dios que el de Cristo tiene una ruta, una sola ruta para arriba. ¿Cuántos tienen esa ruta ya agarradita? Gloria al nombre de Dios. El único sobreviviente de los apóstoles era Juan. Anciano y ahora exilado, solito, solitario, ahí triste, en esa isla. Terrible. Años 70, Jerusalén había sido quemada por las legiones de Roma. Quisí que Juan era el superviviente de todos. Ahí estaba. Imagino que Juan estaría triste y pensando, ¿por qué no me habrán llevado para el cielo a mí también? ¿Qué voy a hacer yo aquí ahora, en esta isla solitaria? Ahora aquí no puedo predicar. A las piedras no lo voy a predicar. ¿Por qué no me habrá llevado al Señor? Pero Dios siempre tiene un propósito en cada cosa. Usted no se desanime por nada. Usted no se entristezca por ninguna cosa. Usted no se atribule por ninguna prueba, ninguna tribulación. Lo que sucede, Dios lo permite. Nada sucede ni caerse un gorrión de un árbol a la tierra, si no lo permite nuestro Padre Celestial. Oiga eso claro y méteselo en el corazón. Y si Dios permite, obra para bien de los que le aman. ¡Alabado sea Dios! Otras palabras, lo que Dios permitió tenía un propósito. Dios amaba a Juan. No era una cosa vana. Dios no permite vanidades, ni es Dios de vanidades. Los hombres sí son gente de vanidades, pero Dios no. Dios todo tiene un propósito, es un Dios de orden, todo lo tiene matemáticamente calculado. Señor, sea bendito el nombre de Jesucristo. Y Juan era un anciano. Y ahí estaba. No sabía él que había una misión tremenda, gigante todavía señalada para él, por eso estaba ahí. En un lugar solitario para que fuera capacitado para esa tremenda misión. Y dice Juan, Apocalipsis capítulo 1, verso 9, dice, yo Juan estaba en la isla llamada Patmos. Dice el apóstol. Y estaba ahí, soportando la paciencia de mi Señor Jesucristo. Partícipe de su paciencia. Oiga, ¿cuántos son partícipes de la paciencia del Señor? Dice, amén, no espanta ni una mosca. Mi alma te alaba, Jesús. No es fácil ser partícipe de la paciencia del Señor, porque la paciencia del Señor, Él todo lo sabe, imagínense. Tranquilo, Él sabe lo que va a pasar. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos porque sabemos también que lo que va a pasar es victoria. No hay ninguna otra alternativa ni ningún otro destino. Victoria. Pues no importa lo paciente que sea la situación y la paciencia que haya que soportar, tenemos que tranquilito esperar porque sabemos que estamos en victoria. Sabemos que el que está con nosotros es más grande que lo que está en el mundo. El que está con nosotros es fiel y verdadero y tiene un plan de victoria para usted. Sea bendito, nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y Juan dice, yo, hermano vuestro, partícipe de la paciencia de Jesús, estaba ahí en la isla, llamada Palma. Dice, pero de pronto, sentí detrás de mí una voz como de trompeta que me gritó, yo soy el alfa y la omega, el primer y el último. Escribe lo que ves en un libro y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Bendito sea el nombre de Dios. Una voz como de trompeta detrás de él. Siete iglesias en Asia. Siete iglesias que existían en esa época, reales, no era una fantasía. Y le ordenaron escribir lo que estaba viendo y envíalos a siete iglesias. Juan dice que miró hacia atrás a ver quién era aquella voz tan tremenda que le hablaba. Cuando miró para atrás, dice que dio siete candelabros de oro. Y en medio de los siete candelabros había alguien semejante a un hijo de hombre. ¿Cuántos lo conocen? Los que no lo conocen se lo llevan en esta noche. Los que no lo conocen se lo vamos a presentar en esta noche para que lo abrace, le dé un beso y se lo lleve en esta noche. Alabado sea Dios, porque sin ese hijo de hombre no hay vida ni victoria para nadie aquí abajo. Todo el que está aquí abajo que no tiene ese Cristo está fracasado. Todo el que está aquí ahora que no tiene ese Cristo va rumbo a destino de perdición eterna. Pero en esta noche cambia ese destino por vida en Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Dice la Biblia que cuando Juan vio a ese Hijo de Hombre en medio de esos candelabros dice que vio que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve y sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Cuántos tienen ese Cristo? Y Juan dice que Dios estaba vestido de una ropa que le cubría hasta los mismos pies y su voz era como voz de muchas aguas, como voz de multitudes. Cuando hablaba parecía que multitudes estaban hablando. Sea bendito, nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Y Juan dice que en su mano derecha tenía siete estrellas agarraditas ahí. Siete estrellas en esa mano. Y Juan dice que pudo ver claramente que su rostro resplandecía como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Bueno, imagínense, ante la presencia de un personaje como ese, Juan se desmayó, cayó al piso como muerto. Eso sucede continuamente en la campaña. Cuando el Espíritu de Dios se derrama y se derrama con violencia, mucha gente son golpeados por el Espíritu y quedan postrados al suelo. Y se quedan como muertos ahí, pero no están muertos nada, están bajo la bendición de Dios. Cuando se paran, se paran con una sonrisa, les resplandece el rostro hasta le cambia la cara. ¡Alabándose a Dios! Que no tenga temor, dígale, Señor, golpeame con tu Espíritu en esta noche, aunque me caiga, pero cuando me levante, me levante en el poder, me levante con la unción mayor, me levante lleno de tu gloria. ¡Alabándose a Jesús! ¡El pobre en el Señor! ¡Gloria sea Dios! Juan dice, caí como muerto, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos y los siglos. ¿Cuántos tienen ese viviente? dice que no es un Cristo muerto, es un Cristo vivo. Muchos tienen un Cristo muerto, pero el Cristo muerto tiene ojo y no ve. Nosotros tenemos el Cristo vivo, el que tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra, el que tiene vida para nuestras almas, el Cristo vivo, el que murió, pero el tercer día la gloria del Dios del cielo lo levantó de entre los muertos para dar vida a toda la humanidad. Amigo, usted no tiene ese Cristo vivo, se lo lleva en esta noche. Usted no tiene que rogarle mucho a él para que se deje llevar, eso es lo que él quiere, que usted se lo lleve. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Esta es la noche de su victoria, aprovechele. Yo vivo, dijo, yo soy el que vivo. Tuve muerto, pero ahora vivo por los siglos y los siglos. Y le dijo algo, algo tan importante y yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ayer que tiene las llaves, en una ocasión el Señor le entregó las llaves a Pedro, pero ¿qué llaves eran? El poder de la palabra para llevar victoria, liberación a la gente. Esas llaves las tenemos todos que estamos aquí y que tenemos el Espíritu Santo. Todo. Ustedes, hermanos, si usted está lleno del Espíritu, tiene esas llaves. No la suelte. Abre la puerta a los pecadores para que salgan a ver el rostro de Jesucristo. Pero Cristo dijo, yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Oiga eso. La Biblia dice que el que tiene el imperio de la muerte es el diablo. Sin embargo, Cristo dijo, pero yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. El diablo tiene el imperio de la muerte, pero el Cristo tiene las llaves. Quiere decir que el diablo no puede hacer nada ni con la muerte ni con el infierno a menos que no lo permite el Señor. Él es el que tiene las llaves. Nada puede hacer. Sea bendito el Señor Jesús. Quiere decir que los que estamos aquí, que tenemos a Cristo, sabemos que las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros porque el que tiene las llaves es nuestro Rey. ¡Alabado sea Dios! Amigo, usted puede tener mil religiones, ser el más religioso de la comunidad, pero mientras no tenga a Cristo, el infierno prevalece sobre usted, la muerte tiene por estar sobre usted, el diablo tiene por estar sobre usted, pero cuando venga Cristo y se lave en la sangre bendita del Calvario, usted tiene autoridad sobre la muerte, autoridad sobre el infierno, autoridad sobre el diablo, sobre todos los demonios, usted es más que vencedor. ¡Gloria sea Dios! ¡Sin Cristo nada somos! Aunque sea el más rico de la comunidad y aunque sea el político más grande y el personaje más célebre de la comunidad, sin Cristo usted no es nada, está perdido. Satanás, la muerte y el infierno tienen por estar sobre usted, pero en esta noche cambie ese destino por destino de victoria, venga Jesús, venga Jesús, reciba al que tiene las llaves de la muerte y del infierno. ¡Gloria sea Dios! Y ahí que estoy bien para que lo entienda, en cuanto el pecador muere, enfrenta la primera muerte, se sale del cuerpo y se va al infierno, y se la muerte primera. El espíritu, el cuerpo, olvídese de eso, se va al sepulcro y se pudrió en pocos días. Ahí está enfrentando esa primera muerte que es tormento, hasta que llega el día terrible del juicio final. Cuando llega el día del juicio final, lo sacan del infierno, lo resucitan, va frente al trono blanco que Dios lo juzgan, le prueba la culpabilidad y entonces va a la segunda muerte, el lago de fuego y azufre. Ahí será eterno junto al diablo y sus ángeles. ¿Cuáles están caminando en esa ruta ahora mismo? Ni respire ahora, alávelo que él vive. Sea bendito en nombre de Dios. Venga Cristo en esta noche, que para los de Cristo no hay muerte primera ni muerte segunda, para los de Cristo lo único que hay es vida por los siglos y los siglos, para los que Cristo lo único que hay es victoria eterna. En Cristo ya no hay muerte, él venció la muerte, en Cristo no hay infierno, él tiene las llaves del infierno, en Cristo no hay condenación, él ya nos compró con sangre y nos redimió, en Cristo no hay diablo, que va con usted, él venció al diablo y le quitó toda potestad y nos la dio a nosotros. Tenemos el poder contra Satanás, gloria sea a Dios. Bendito sea su nombre. Hay poder en Jesucristo. Y el Señor le dijo estas palabras tan importantes a Juan, le dijo y en cuanto al misterio de las siete estrellas y los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Hago yo ese mensaje clarito y una encomienda de escribe todo lo que ves en un libro y enviéselo a siete iglesias. Pero las siete iglesias tenían siete ángeles. La Biblia nos muestra que los ángeles son mensajeros. No se sabe cuántos miles de ángeles hay aquí ahora rodeando este lugar. Parados en esa muralla como soldados ahí con espadas resplandecientes en las manos. Algunos quizás vestidos como gente allá metidos entre medio del público tranquilitos sentados ahí oyendo el mensaje. Alabados sea Dios. Son mensajeros. Llevan continuamente mensajes arriba. Fíjense que la Biblia dice estas palabras esta palabra. Oiga esto bien. Dice que hay gozo en el cielo delante de los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Yo he oído personas predicando que se gozan a los ángeles cuando se arrepiente la gente. Eso no es verdad. Eso no lo dice la Biblia. Dice que hay gozo delante de los ángeles. Hay alguien delante del ángel que se goza cuando el ángel lleva noticias allá arriba de que se convirtió tu hijo mi alma te alaba Jesús. Madres que partieron que se fueron hacia arriba salva gritando gloria a Dios aleluya y Señor mi hijo no perece yo te lo entregué a ti. Cuando se salva va un ángel y le da noticia mujer tu hijo se convirtió y hay gozo delante del ángel de ese redimido que dice yo sabía que tú no fallabas yo sabía que tú no eres un mentiroso yo sabía que tú eras fiel gracias Señor y alaban a Dios allá arriba y saltan de alegría que parece verlos saltando como cordonitos de la manada gloria a Dios esos ángeles son mensajeros pero cuando Jesús le dijo a Juan el misterio de los siete estrellas son siete ángeles que son los ángeles de las siete iglesias no está hablando de ángeles de esos del cielo está hablando de hombres está hablando de pastores cada pastor es el ángel de su iglesia el mensajero de su iglesia dice por eso que la Biblia dice señores vuestros pastores porque es el mensajero que Dios le ha puesto a usted para llevarle a usted la palabra llevarle alimento puede que el evangelista vaya a la iglesia una vez o dos veces al año tres veces o cuatro y haya una campaña de vez en cuando pero es que está todos los días y está todas las noches y está continuamente es el mensajero el ángel de la iglesia el pastor fíjense que eso lo entendieron los apóstoles en tal profundidad Pedro y Juan y demás apóstoles que cuando se acrecentó el trabajo con las viudas dijeron un momentito levantaron diáconos para que atendieran las viudas y las alimentaran había que alimentar las viuditas y ellos dicen nosotros nos dedicamos a la oración y a la palabra ¿y por qué? porque ellos eran los mensajeros de la iglesia los ángeles de la iglesia y dicen en Jerusalén y tenían que alimentar el pueblo llevar palabra de Dios llevar a la iglesia el mensaje del cielo la palabra que limpia y santifica sin santidad nadie verá al Señor olvides ese cuento que abajo hoy en día se cree cualquier cosa y la gente vive como le da la gana y hace lo que quieren pero sin santidad nadie verá el reino de los cielos hay que limpiarse por dentro hay que limpiarse por fuera hay que limpiarse por todos lados si queremos ser ciudadanos el reino celestial y para eso está la palabra la palabra es la que limpia y santifica la que imparte fe a nuestros corazones sin fe es imposible agradar a Dios gloria sea Jesús los apóstoles los apóstoles sabían eso y sabían la responsabilidad que tenían con una iglesia tan tremenda como la que había en Jerusalén tres mil se convirtieron en el primer mensaje de Pedro y cinco mil cuando el cojo de la hermosa saltó y salió corriendo y después día a día se añadían los que habían de ser salvos así que tenían de diez mil miembros para arriba ellos tenían que alimentar esa gracia y por lo tanto se dedicaban a la oración y a la palabra esa es la responsabilidad de cada pastor son 10 de los pastores que yo le amo es decir que cada pastor tiene que ser un hombre de oración de la palabra y de ayuno y los hermanos se vuelvan locos poniéndole encomiendas extrañas al pastor yo conozco ciudades donde los hermanos llaman al pastor llaman al aeropuerto arreglenme la electricidad que se me dañó arreglenme el inodoro que se me dañó el pastor no es ningún plomero ni es ningún electricista el pastor es el varón de Dios que tiene que dedicarse a la palabra y a la oración hermano irresponsable busquese un electricista no se le dañe la bombilla en su casa y busquese un plomero no se le dañe el inodoro ningún pastor se deje engañar por esa atleta satánica es el varón de Dios que necesita tener palabra para que ese pueblo crezca se alimente y sean testigos fieles de Jesucristo cuando vengan todos esos cuentos pastor esto y esto dígale mi hijo búsquete a él y yo te lo ayudo que estoy leyendo la palabra meditando en ella llorando porque te voy a traer palabra de Dios en esta noche para que te goce y salte como el cordelito de la manada así que los siervos de Dios tenemos que tener mucho cuidado porque si no nos metemos en ese plano de vida que demanda la Biblia nos ponemos secos y vacíos y esqueléticos y después se para en un púlpito y no tiene palabra no tiene nada un cuentecito bobo ahí y dos o tres chistecitos porque se ríe a la gente y todo el mundo muerto hecho un escombro hueso seco sobre el desierto alabado sea Dios y entonces el Dios del cielo llorando porque sus ovejitas están esqueléticas cuando prediquemos traigamos pan del cielo porque el pan del cielo es el que alimenta el alma y el espíritu del ser humano cuando prediquemos vengamos con unción de Dios o no prediquemos nada cuando prediquemos vengamos mire con palabras que el Espíritu de Dios fuego de Dios venga detrás de ella alabado sea Dios para eso hay que dedicarse a la palabra y a la oración y hay que ayunar con frecuencia para que el asunto sea gigante aún más y entonces hay bendición grande Pedro y Juan sabían ese secreto lo dejaron escrito para nosotros hermanos no hay ministerio más importante que el del pastor yo soy evangelista el pastor a lo mejor no se atreve a decirlo porque van a decir que estoy yo acá van agloriándome yo predico aquí se pueden salvar 10.000 almas en esta campaña y si no hay pastores que las doctrinen las fortalezcan las mantengan vivas en días están en el mismo sitio que estaban antes porque el que acepta a Cristo en una campaña y los 460 han aceptado a Cristo aquí los primeros dos días oíganlo si están aquí o si están en la casa oíganlo si después de la campaña se quedan en su casa en pocos días van a estar tan perdidos y tan muertos como antes no le van a dudar ni una semana satanás alabre lo que él le llama eso que la Biblia dice no apartarse de la congregación señiros a vuestros pastores tiene que congregarse para que el pastor lo doctrine le hable palabra de vida lo enseñe lo bautice en las aguas le ore para que usted sea llena del Espíritu Santo en su casa no puede recibir eso alabados a Dios y en pocos días que se convirtió se muere otra vez eso no es ministerio más importante y más grande que el del pastor porque es el ministerio que culmina las palabras del Señor que dijo el que perseverare hasta el fin ese será salvo si fuera cierto el cuentecito ese de que una vez salvo siempre salvo no necesitamos pastores para que queremos pastores entonces se convirtió recibió el Espíritu Santo y a usted salvo pues para que quiere un pastor que es en su casa y gócese y come y beba hasta que se vaya para el cielo pero eso no es así es una treta del diablo el que perseverare hasta el fin ese será salvo y si el justo se aparta de mí Cristo dijo yo quitaré borraré su nombre de mi libro que es el ministerio del pastor es impedir que le borren del libro impedir que se vuelva atrás y se pierda después de haberse convertido y haber sentido la salvación de Dios mantenerlo usted y alimentarlo por eso es que los apóstoles se dedicaban que sabían eso muy bien a la oración a la palabra al ayuno a buscar a Dios para mantener ese pueblo en fuego el pueblo hay que mantenerlo en fuego el pueblo hay que mantenerlo vivo el pueblo hay que mantenerlo lleno del Espíritu Santo el pueblo hay que mantenerlo alimentado alabado sea Dios el pueblo hay que mantenerlo en aivamiento en aivamiento siempre para que el pueblo esté gozoso en gozo en paz alabado sea Dios para eso se necesitan pastores que se dediquen a la palabra y a la oración que aunque haya que visitar de vez en cuando y cuanta cosita pero lo otro primero que nada primero que nada y el que es pastor es alguien que Dios ha llamado a ser pastor lo llamó Dios nadie puede ser pastor si Dios no lo ha llamado miles se metieron a pastor ellos por su cuenta por eso no sirve ni para pastorear cabra nadie está autorizado a ser pastor Dios tiene que llamarlo como el evangelista Dios tiene que llamarme si Dios no me llamó que hago yo aquí arriba yo sé cómo me llamó y lo que sucedió cuando me llamó cada cual debe saber cómo fue su llamado y cómo Dios le habló y cómo Dios le confirmó pero hay montones de pastores que estudiaron un tiempo en un seminario y tienen un diplomita y tienen un chequecito y no tienen palabras ni tienen nada son escombros esqueléticos frente a un púlpito más muertos que vivos y la congregación más muertos que ellos alabados sea Dios pastorado no es una profesión académica el pastorado es un llamado de Dios un ungido del Señor un siervo de Dios ¡Ey! ¡Semaya! un siervo de Dios lleno del Espíritu con palabra de Dios vida para aquellos que están en sus manos ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! Señor le dijo los siete ángeles las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias y dice que tenía las siete estrellas en su diestra en la mano derecha fíjese cada pastor donde usted está usted está en la mano derecha de Jesucristo vengan pruebas vengan tribulaciones vengan injusticias venga lo que venga ríesele en la cara al diablo y dígale estoy en la diestra de Jesús estoy agarradito por una diestra poverosa de justicia que no me suelta jamás mientras yo sea fiel a su palabra y a su llamado ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea el nombre de Jesús! el Señor dijo y las siete candelabros son las siete iglesias siete iglesias con siete pastores ¡Gloria al nombre de Jesucristo! y entonces dice la Biblia Apocalipsis capítulo 2 que el Señor le dijo a Juan Juan escribe una carta a la iglesia de Éfeso y la iglesia de Éfeso no era cualquier cosa es una iglesia fundada por el apóstol Pablo por ahí por el año 60 Pablo fundó esa iglesia el que lee en el libro de los hechos capítulo 19 puede ver la clase de iglesia que era esa escribe a la iglesia de Éfeso le dijo llega con cuidado estas palabras le dijo a la iglesia porque yo conozco tus obras conozco tu paciencia conozco tu sufrimiento tus trabajos y que no ha sufrido los malos y pruebas a los que dicen que son apóstoles y no lo son y los encuentras mentirosos mire que clase de iglesia paciencia sufrimiento trabajo no soportaba el pecado y por último había un discernimiento tremendo que los que decían que eran apóstoles aquí estoy yo el gran evangelista los investigaban oraban a Dios y encontraban que no eran tal cosa que eran unos mentirosos ahora oigan los pastores esto y todos los hermanos que están aquí si en los días apostólicos había predicadores mentirosos ¿cómo será ahora? que estamos en los días de Noé alábalo que él vive ¿cómo será ahora? por eso que no importa quien venga a predicar y quien quiera predicar y quien quiera dar campaña hasta que Dios no lo confirme no lo reciba aunque se enoje hasta que usted no tenga seguridad y arriba del Señor que es un mensajero de Dios que va a edificar la iglesia que va a traer a la iglesia una bendición grande no lo reciba que un montón de esas personas que vienen por su cuenta dividen las iglesias dañan a los hermanos y echan al piso todo lo que usted ha construido en años ¡alabándose a Dios! decían que eran apóstoles y los encontraban que eran mentirosos así que imagínese el calibre de esa iglesia con todo Dios el Señor le envió una carta escríbele al ángel de la iglesia de Efesos fíjese a quien venía la carta la carta venía directa al pastor ¿por qué al pastor? ¿por qué no al líder de la organización? porque la cabeza de la iglesia no es ningún líder es el pastor cada congregación de hoy en día con su pastor es un tipo de la iglesia universal la iglesia universal y una cabeza Cristo ¿cuántos tienen esa cabeza? esa cabeza la tengo que tener todos los creyentes el pastor el evangelista todo el mundo los que están aquí que no tienen esa cabeza usted está sin cabeza en esta noche váyase con cabeza Cristo está aquí echele mano a Cristo y salga con una cabeza poberosa en esta noche una cabeza de victoria una cabeza que lo va a mover a usted hacia el camino eterno de salvación alabado sea Dios la congregación millares y millares de cristianos llenos del Espíritu Santo es el cuerpo por eso que la vida dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo dice que la iglesia no es una organización material la iglesia es un cuerpo espiritual millares y millares de creyentes ligados el uno al otro por el Espíritu y llenos del Espíritu Santo la gente dice la iglesia está dividida está equivocado los que están divididos son las organizaciones humanas y las denominaciones son los que están divididos la iglesia no está dividida si somos creyentes ligados por el Espíritu Santo unos a los otros estamos ligados con coyunturas del Espíritu Santo estamos ligados con ligamentos del Espíritu Santo somos un solo cuerpo pegado a la cabeza del Señor alabado sea Dios ahí no hay divisiones lo que pasa es que unos estamos aquí otros están allá otros están en Rusia en la China en Estados Unidos pero estamos ligados a un solo cuerpo ahí no hay división la división es entre los hombres y las organizaciones humanas que tienen que despertar y unirse ligerito porque ninguna ninguna ningún reino dividido subsiste dijo el Señor y fíjense el reto y la vergüenza para nosotros que Cristo dijo Satanás no se divide porque si su reino se divide no subsiste que clase de vergüenza que el diablo está unido y nosotros desunidos entonces el diablo es más inteligente que nosotros es asqueroso no me diga eso pero el Señor lo dijo porque usted no me puede decir a mí que hay unidad en la iglesia visible aquí abajo no hay unidad ninguna lo que hay es división y enemistades y contiendas y tirantes y cuestiones de niños recién nacidos que es lo que ha mantenido al diablo en pie dándole leña a todo el mundo todavía hace dos mil años que Cristo lo derrotó le quitó toda potestad es un enemigo derrotado sin poder ninguno contra los creyentes del evangelio tiene poder sobre los pecadores pero sobre los creyentes no y porque sigue subsistiendo ahí por la unidad está unido su ejército está ahí como un solo cuerpo Satanás no se divide dijo Cristo ahí está todo el mundo agarrado de ese diablazo grande y recibe órdenes y las compre y todo el mundo está ahí no hay divisiones en ninguna clase ni desobediencia en ninguna clase en la iglesia de Jesucristo aquí abajo hay más desobedientes que pelos tenemos en la cabeza los que estamos aquí alábalos que el vive sea bendito no ve Jesucristo tenemos que aprender la lección mire la única lección que podemos aprender quizás de Satanás es esa que hay que estar unidos para poder subsistir hasta del diablito se aprende sonríase que el Señor le ama y que lección grande es que hay que estar unidos que hay que ser una sola cosa para poder subsistir en esta tierra perdida impía satánica mi alma te alaba Jesús se ha glorificado el Señor escríbele al ángel de la iglesia de Efesos escríbele vino la cartita al pastor de la iglesia al pastor oiga bien no vino ninguna junta directiva vino al pastor la cabeza de la iglesia es el pastor no es ninguna junta la cabeza de la iglesia no es ninguna el grupo de hermanitos que están organizados ahí ese grupo de hermanos es una bendición porque en la abundancia de los consejeros hay sabiduría yo estoy en contra de la directiva no es una bendición entre más consejeros más sabiduría hay pero los que mandan no son ellos el que manda es el pastor ellos están para aconsejar ellos están para ayudar ellos están para orientar pero el pastor es el que hace las decisiones y la decisión del pastor la tiene que respetar todo el mundo ahí esa es la cabeza de la iglesia alarrado sea Dios sea bendito el nombre de Dios o sea el gobierno de la iglesia según la Biblia acá abajo han puesto los gobiernos y se le han tojado a la gente y hay lugares donde el pastor es un cero a la izquierda lo que dice una junta lo tiene que hacer él o lo votan pues si esa es la situación suya váyase no espere que lo voten váyase usted es la cabeza o salga de ahí corriendo y huya mi alma te alaba Jesús gloria al nombre de Jesucristo y viene aquella carta a la iglesia de Éfeso iglesia fundada por Pablo apóstol de Jesucristo y después que el Señor la alaba en esa forma tienes paciencia has trabajado tanto ha sufrido tanto pero has soportado todo y no soporta los malos y de claras mentirosos a los que vienen tratando de engañar que dicen que son apóstoles después de todo eso le dijo pero tengo contra ti una cosa una nada más oiga una nada más tanto elogio y tanta buena cualidad y una sola cosa ah pues una sola cosa no será muy importante oiga con cuidado y sonríese que el Señor le ama tengo contra ti una cosa que te has apartado del primer amor y le dijo mira bien de donde has caído y arrepiéntete y vuelva a las primeras obras o vengo presto y te quitaré tu candelabro de tu lugar oiga eso mire lo que le dijo te apartaste del primer amor por lo tanto mira a ver de donde has caído estaba caída mi iglesia con tanta buena sol estaba caída mira a ver de donde has caído le dijo y arrepiéntete tenía que arrepentirse el que está bien con Dios no tiene que arrepentirse el que se va a arrepentir el que tiene que arrepentirse porque está mal que sí que la iglesia está más mal estaba caída tenía que arrepentirse y la amonestó le dijo avanza vuelva a las primeras obras o te quito tu candelabro de tu lugar y ya le había dicho a Juan que candelabro quiere decir iglesia en otras palabras si no vuelve a las primeras obras te quito como iglesia a menos que te arrepienta le dijo sea bendito el nombre de Jesucristo ¿cuántos van viviendo en un primer amor con Cristo? acuérdense que tú el que es creyente es iglesia de Jesucristo tú el que es creyente es cuerpo de Jesús tú el que es creyente te ha injertado ahí es una parte de la iglesia pero para que seamos verdaderamente iglesia que satisface al Señor tenemos que vivir en un primer amor con Cristo aquí no hay cuentecito ninguna clase aquí no es cuestión de que yo sea el más religioso aquí que yo sea el que más ayude en la iglesia que yo sea el que más dinero doy que yo sea el presidente de las damas de los caballeros de los jóvenes que yo soy el que más me destaco porque canto el más lindo que yo es no, no hay que vivir en un primer amor con Cristo ese es el llamado ese es el cristianismo un primer amor con Cristo o estamos caídos mire yo he oído de esos aleluyas ya más maduros que cuando viene un hermanito nuevo lleno de gozo le dice y lo ven como salta y como llore y como gime y como alaba y dicen así es que está en el primer amor y ellos donde están en el infierno mi alma te alaba Jesús que clase de vergüenza es como confesando yo estoy caído ese está en pie ese entró ayer y está en pie y yo estoy muerto glorias a Dios amigo querido en esta noche usted viene a Cristo amigo amado en esta noche usted acepta a Jesús porque usted no se va a perder usted es inteligente usted no va a permitir un diablo derrotado maloliente antihigiénico que lo saque de lo que usted perdió en esta noche de ninguna manera usted va a aceptar a Cristo que es el dador de la vida y oiga amigo en esta noche usted va a ser perdonado lavado con sangre y usted se añade a una de las iglesias y busca a Dios de corazón aunque dos o tres recalentados que hay en las iglesias le digan mire está en el primer amor entonces usted y usted ¿dónde está? perdido craído avance arrepiéntase otra vez conviértase de nuevo busque a Dios con toda su alma y todo su espíritu gloria a Dios lo triste es esto que hay montones de siervos de Dios que tampoco están en el primer amor mira hermano yo he visto siervos del Señor en muchísimas campañas que yo me quedo atónito atónito ni alaban ya ni se sonríen hasta la sonrisa se la apagó pero ¿y qué le ha pasado? el que no está en un primer amor hermano está caído el Señor dice que tiene que arrepentirse y volver a las primeras obras gloria al nombre de Jesús ¿cuáles eran las primeras obras? léase Hechos 19 la iglesia de Éfeso esa misma iglesia en su primera obra ¿qué dice la Biblia? bautismo de Espíritu Santo todo el mundo en fuego hablaban en lengua hay evangélicos cuando dicen de la lengua hacen una mueca pero Cristo dijo esta señal seguirá los que creyeran hablarán nuevas lenguas y algunos teólogos de ratoneras eso era para los apóstoles Jesús no dijo eso Jesús dijo esta señal seguirá los que creyeran a mis creyentes a mis nenes ¡alabados sea Dios! teólogos muertos esqueléticos huesos secos si usted dice que las lenguas eran para los apóstoles es porque usted no es creyente porque los creyentes si hablan el lenguas y si no la hablan están buscándola y pidiéndola yo quiero eso señor me das eso me muero de sufrimiento ¡alabados sea Dios! ¡aleluya! la iglesia de Éfeso había milagros por multitudes había tantos milagros que Pablo no daba allá ni abasto y se que enviaba pañuelos enviaba a su dario y lo ponían en los cuerpos los enfermos y se sanaban milagro era tan común como respirar en la iglesia había una profundidad tremenda del conocimiento de Dios y usted ve los conocimientos que tenía la iglesia de los ministerios que había cinco ministerios apóstoles profetas evangelistas factores y maestros cinco ministerios una vez alguien me dijo ¿y los sacerdotes dónde estaban? yo le dije es que ahora todos los que estamos llenos del Espíritu somos sacerdotes de Dios y de Cristo sacerdocio es un ministerio del Antiguo Testamento ahora cada creyente lleno del poder de Dios es un sacerdote aunque no se vista de blanco ni de Cristo preocúpese pero si usted está lleno del poder de Dios es el sacerdocio del Espíritu el sacerdocio de la dispensación de la gracia la dispensación del Espíritu Santo aquí es el que intercede el Espíritu Santo a través de nosotros alabamos a su nombre pero hay cinco ministerios ¿de qué se conocía bien eso? Pablo fue el que lo doctrinó tener conocimiento profundo sobre el asunto de la muerte sabía que todos los que murieron en el Señor estaban en el seno de Abraham y sabían que cuando Jesús en su muerte expiatoria descendió abajo a lo profundo lo sacó de ahí y se los llevó para el cielo limpió el seno de Abraham pero el infierno que estaba más abajo ahí no sacó a nadie pero ¿por qué no se llevó los del infierno que estaban en tormento? oiga por qué oígalo porque el Señor es honrado no es un ladrón y los que están en el infierno no son propiedad de Él sonríese que el Señor le ama no se los podía llevar porque eran propiedad de otro todo el que comete pecado es del diablo dice la Biblia propiedad de Satanás Él no podía llevarle las propiedades del diablo y le habló de decir tú eres un mentiroso tú eres un ladrón igual que yo mira me te llevas lo mío pero lo que estaba en el seno de Abraham sí Abraham Jacob Isaac Josué esas eran propiedades de él se fue y se llevó su propiedad para el cielo pero el diablo le dejó los suyos allá abajo mi alma te alaba Jesús y ahí están ahí están todavía y ahí estarán hasta el juicio final bendito sea el Señor para el amigo que está aquí oiga esto claro y usted no se ponga triste ni se atribule ni me mire mal que yo le amo mire mal a los que le engañan a los que le predican mentiras a los que le esconden la Biblia mírenos mal y dígale adultero ladrón me estás robando la salvación pero todo el que comete pecado primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice la Biblia es del diablo que si usted se muere Satanás tiene derecho legal sobre su alma porque usted se la vendió a él en su pecado y cuando usted se sale del cuerpo habrá diablos de eso de aspecto no muy agradable que te dirán eres mío vámonos para abajo y te arrastrarán hacia abajo hacia las tinieblas a lo profundo del abismo y Dios no puede hacer nada porque tú eres propiedad de Él Dios no le puede quitar las propiedades a otros Dios es honesto eso lo hacen los ladrones aquí afuera que le quitan la propiedad a cualquiera y se la llevan pero Dios no hace eso ahora Dios lo suyo sí se lo lleva porque es Él que sí que en la muerte todo pecador sale del cuerpo y agentes de Satanás se lo llevan para abajo ya no hay quien lo saque de ahí pueden rezar 20 años por ello le pueden prender 100.000 velas mire a San Julio hasta deuda a quien quiera pueden dar dinero a todas las religiones pero ahí se quedan porque está escrito que es dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio Hebreos 9.27 permita que a nadie le engañe ni le robe la salvación que en el infierno hay millares ahora que le están echando mil maldiciones a los que lo engañaron que están afuera y están desesperados porque esa gente se muere y caiga abajo para jancar hasta las orejas cuando llegan allá abajo al infierno pero de qué le vale ya están ahí ya están condenados Jesús lo dijo claro el que creyera será salvo el que no creyera será condenado una vez entra en la condenación no hay rezo que lo saque no hay ayuno que lo saque no hay dinero que lo saque nada hay motones de ricos que dan el dinero a las religiones y están tranquilos pecando yo estoy asegurado allá cuando se vaya al infierno va a ser un despertar trágico se quedó sin dinero y sin salvación mi alma te alaba Jesús bendito sea el Señor Jesús pero el que es salvo sale del cuerpo y como es propiedad de Dios porque está lavado en la sangre de Jesucristo hay ángeles resplandecientes y los llevan para arriba ¿cuántos son salvos? los que son salvos señalen para arriba y díganle yo soy de arriba háblelo yo soy de arriba háblelo por su boca yo soy de arriba ¡Gloria a Dios! ¡Jaleluya! Cristo vive bendito sea su nombre quiere decir que en la muerte no hay nada más que dos rutas unos para arriba y otros para abajo los de Cristo para arriba y los pecadores para abajo pero usted no se ponga triste sonríase que aquí en esta noche hay un poderoso salvador alguien que tiene una espada aguda que sale por su boca alguien que tiene ojos como llamas de fuego que tiene los pies como bronce bruñido al fuego que tiene el pelito blanco como blanca lana como blanca nieve está aquí está en nuestros medios te busca a ti vine a buscarte a ti te trajo aquí a salvarte no te vayas sin él no te pierdas ¡ay, Samalaya! que es la noche de tu victoria no es la voluntad de Dios que nadie se vaya al infierno merma el lago del fuego la voluntad de Dios que todos se salven que todos procedan al arrepentimiento Cristo no vino a condenar el mundo Él vino para que el mundo fuera salvo por Él pero el hombre se pierde porque le da la espalda al salvador se pierde porque encuentra poca cosa la sangre derramada por Jesús en la cruz ¿cuántos alaban a Dios? ¿cuántos alaban? ¿cuántos alaban? ¡glórias a su nombre! alábenlo que esta vida que nos han dado miren en cualquier cosa esto es eterno esto es reino de los cielos esto es gozo para siempre esto es comunión con Cristo por la eternidad esto no hay dinero que lo compre esto lo compró ya la sangre bendita derramada en el Calvario por Cristo Jesús el Salvador ¡glórias a Dios! por eso amigos dígalo claro se enojan tanto mucho cuando uno dice esto no hay religión que salve no hay líder religioso que salve no hay hombrecito que salve ni doctrina religiosa que salve fuimos salvados ya esta obra fue terminada ya esta obra fue hecha ya la hizo Cristo Jesús si no viene a él se pierde nadie más tiene perdón de pecado para usted no hay hombre pecador que le pueda perdonar solo Cristo lo perdonó ya pero venga a él avance corra para que lo lave con sangre y borra su pecado ¡gloria a Dios! bendito su nombre es noche de victoria apresúrese que pronto será tarde pronto será tarde mi alma te alaba el cristianismo Jesús se lo dijo a la iglesia de Éfeso porque Éfeso fue fundada por Pablo no estaba asegurada para la salvación por ahí para el año 60 Pablo fundó esa iglesia llena del Espíritu Santo de conocimiento profundo de la palabra de milagros de todo tipo ministerios en la iglesia año 96 era cuando Juan estaba en Palmos acabándose el primer siglo 36 años más tarde y el Señor viene y le dice estás caída que terrible arrepiéntete o vuelves a las primeras obras o te quito como iglesia eso es lo que el Señor le dice a todos los creyentes que están aquí en esta noche que están a media y que están tibios y que están más mundanos que verse eso es lo mismo que Dios le dice avanza, arrepiéntete vuelve a las primeras obras las primeras obras esas obras de gozo de paz de alabanza de adoración de testimonio al prójimo perdido gloria a Dios de espíritu santo y fuego corriendo por su cuerpo avance amigo vuelva vuelva a Cristo usted amigo venga a Cristo y hermano vuelva al primer amor gloria a Dios puede llevar 50 años en el Evangelio y si no está en el primer amor está caído sea bendito el Señor Jesús puede ser pastor evangelista o un gran líder conciliar si no está en el primer amor está caidito más grande que todos nosotros una iglesia fundada por Pablo con aquel poveria que hay en todo el mundo con el bautismo el espíritu y ahora Jesús lo llama a arrepentirse que increíble que es un primer amor pero el Señor lo dijo claro que está en las primeras obras anhelante de milagros lleno del Espíritu Santo conocimiento profundo de la palabra testimonio de los perdidos y algo más más fácil de entender para ustedes cuando el ser humano tiene un primer amor esto es una cuestión material ahora pero toda verdad es paralela lo que funciona ahí en lo material funciona en lo espiritual igualito el mismo que creó lo material creó lo espiritual acá en lo material en lo humano cuando usted tiene un primer amor la primera vez que se enamoró está tan desesperado por esa persona que mire usted no anhela nada más que verlo no anhela nada más que hablar con él no anhela nada más que estar en todo tiempo con él y se acuestas pensando en esa persona y casi no puede dormir a veces y quiere soñar con él y se despierta y seguido piensa en él no se ha lavado ni los dientes y está pensando en esa persona y levantarse los dientecitos y pensando en esa persona y se sienta a señalar y pensando en esa persona y va para el trabajo pensando en esa persona y comprando en el supermercado pensando en ese ser amado y en la escuela pensando en esa persona y en el trabajo pensando en esa persona ese es el evangelio de Jesucristo ese es el cristianismo que usted no piensa nada más que en Cristo todo el tiempo no lo saque de aquí ¡eh papá! ni un segundo! bendito sea tu nombre todo el tiempo lo tiene en su mente todo el tiempo le habla te adoro Jesús te amo Señor cuánto te quiero los que están en un primer amor parecen hasta ridículos parecen hasta borrachos aman tanto a Jesús que de vez en cuando miran para arriba y hacen y le tiran un besito y de vez en cuando pero le hacen así en un culto están abrazando a Jesús alábalo que él vive están libres en el espíritu mire hay montones evangélicos hoy en día incluyendo gente con ministerio que usted le dice hermano saltaríamos como el cabellito de la manada ¡salte! y usted lo ve que se quedan anclados ahí están ligados en el espíritu no se atreven ni saltar que van a saltar tan anclados a la tierra mi alma te alaba Jesús el que está en un primer amor está libre conoceríamos la verdad y la verdad nos libertaría estamos libres para adorar a Dios libres para alabar a Dios libres para abrazar a Dios libres para besar a Dios libres para movernos con Él libres para decir a la humanidad donde quiera nos paremos solo Cristo salva Cristo le ama Cristo murió por usted su sangre limpia el pecado ¡ay mayasa! gloria a Dios el evangelio de Jesucristo no es una bobería evangélica alabelo que Él le ama porque el evangélico hoy en día son religiosos más más muertos que vivos ya ni respiran espiritualmente pero el evangélico que está en el primer amor de que lo ve usted Dios te bendiga hermano y la sonrisa le brilla sonrisa de arriba está sentado en regiones celestiales alabelo que Él vive ¿cuánto está en un primer amor? y el que no esté levante la mano y dígale pero voy a estar ya mismo Señor voy a estar te voy a buscar de todo corazón me voy a arrepentir de verdad me voy a consagrar de verdad voy a empezar a orar voy a buscarte como usted había haberte buscado antes gloria a Dios porque si no usted está caído gloria a Dios ¿para qué quiere ser un evangélico caído? caído están todos los pecadores y evangélicos es que el pecador caído también ¿a qué se convirtió entonces? mi alma te alaba Jesús sea bendito el Señor ahora oiga esto bien ¿qué pasó con Éfeso? se arrepintió la iglesia veía lo que pasó en el siglo XIV las invasiones mongólicas y de los turcos arrasaron la ciudad de Éfeso y hicieron pedazos de la iglesia mi alma te alaba Jesús hoy en día lo único que queda de Éfeso y su iglesia apostólica son escombros de países paredes que quedan todavía en pie como recordando y un mangle pestilente un mangle apestoso como recuerdo oiga bien cada hermano cada pastor cada evangelista y yo como recuerdo de los que le pasa a los que se apartan del primer amor se volverán un mangle pestilente no hubo forma no volvieron al primer amor y perecieron se acabó la iglesia ni recuerdo que era hoy en día hay montones de iglesias evangélicas y algunas llamadas pentecostales que están como la de Éfeso no están en un primer amor ya no hay aquel fervor de antes ya no hay aquellas vigilias que temblaba el templo ya no hay aquel ayuno continuo ya no hay aquella fe que se enfermaba la vaca y venía el hermano y sacaba por la mano y le metía a la vaca en el nombre de Jesús y caía la vaca sana cogiendo para allá hoy en día no tienen fe ni pasarán la vaca ni pasarse un dolor de cabeza a ellos de que se enferma de que le hagan dolor de cabeza saca una espirina a seguir mira hermano en el